hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de libra para lo que sería la segunda quincena del mes de diciembre o igual cuando estás viendo el vídeo pues llegar a conectar con el mensaje si estás viendo esto en la segunda quincena el mes de diciembre te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo si lo estás viendo antes o después igual que tus deseos se cumplan y sobre todo que vengan muchísimas bendiciones para ti y los estudios vamos a ver libra que viene para ti en este periodo en esta quincena es una etapa donde estás y estoy buscando reencontrarte con tu oscuridad reencontrarte con quién eres me están diciendo cómo empezar a trabajar más en ti es posible que estás trabajando mucho con tu inconsciente la carta de la luna te hablan muchas emociones te hablan mucho también de situaciones que salen a la luz como que encuentras viene con mi información importante en tu vida y que te va a ayudar a tener más en equilibrio te va a ayudar a entender quién eres te va a ayudar a entender siente como que eres una persona y le ha costado demostrar quién es con el 7 de espadas con el paja de copas es una persona que en algún momento quizás desarrolló una personalidad quizás es que me habla mucho como de personalidades de algún tipo de conducta algún tipo de trastorno incluso algún tipo de condición pero la palabra correcta y donde hubo miedos a ser tú mismo o sea tú misma y cosas que venían como desde el inconsciente o sea como en algún momento de tu vida y por ejemplo en tu infancia con tus padres o incluso me habla mucho de energía materna o algo relacionado con la familia y habían ciertos miedos y obviamente tú seguiste adelante tú seguiste eres una persona muy inteligente y siento que desarrollaste como ciertos conductas de estos patrones que te llevaron obviamente a sobrevivir y a tener cierto equilibrio pero también pudiste haber desarrollado por ejemplo algún tipo de condición o sea mal manejo del estrés ansiedad por ejemplo algún tipo de como una conducta quizás un poco dañina pero que no te dabas cuenta la parte de la luna lo que está haciendo aquí es que te está ayudando a ser consciente de lo que no eras consciente te está ayudando a ser consciente de quién eres tú mismo y lo que te dicen aquí es el siete de espadas y el dos de pentáculos y el paja de copas es que estás aprendiendo a expresarte a pesar de que quizás haya miedo en ti y a pesar de que en ciertas situaciones tengas miedo vas a aprender a expresarte mejor y sobre todo expresar tus emociones lo que están desarrollando nuevas habilidades desarrollándote también obviamente te estás entendiendo mejor estás como me habla mucho con el paja de copas te habla mucho como de entender quién eres empezar a pintar es que me habla mucho como de empezar a pintar un nuevo inconsciente me están diciendo porque si te fijas aquí vamos a ver paja de copas tiene que ver con esa parte que si se ve y la parte del cuadro que no se ve la parte del cuadro lo que veo es que estás pintando algo estás dibujando algo estás escribiendo algo estás haciendo algo que no se ve pero que estás aprendiendo a desarrollar y sobre todo estás aprendiendo a expresarte a través de eso que no se ve entonces de alguna forma lo que siento es que puede ser que está siendo terapia porque incluso que la suma sacerdotisa pudiera ser un sanador puede ser un terapeuta puede ser un psicólogo pudiera ser una persona que te ayuda a trabajar con tus emociones y te debe a trabajar incluso también con tu identidad y yo veo aquí que esa es una etapa donde estás descubriendo nuevas cosas de ti estás descubriendo o desarrollando nuevas habilidades también estás descubriendo cosas que no sabías de ti o le estás dando sentido a lo que sí sabías de ti estás dando sentido a quién eres a través de algún tipo de explicación por ejemplo y todo un ejemplo súper sencillo a lo mejor fuiste un terapeuta fuiste un psicólogo fuiste un psiquiatra y te diste cuenta a través obviamente de algún tipo de diagnóstico qué tu conducta que tus acciones que ciertas cosas que tú hacías este terapeuta o este médico o este especialista vaya psicólogo fue este tipo de herramientas las que te llevaron a darle un nombre a lo que tú venías haciendo lo que me están diciendo y la carta de la luna específicamente me habla mucho de la cara a la luz algo que tú no sabías o darle un nombre a lo que tú ya sabías pero que no sabías cómo se llamaba o no sabías es que en sí me dicen es como verse el espejo me están diciendo vas a estar en una etapa donde te vas a ver el espejo vas a saber quién eres o vas a darle nombre a lo que vienes viviendo y se llama ansiedad se se llama trastorno se se llama no sé neurodivergencia se llama depresión incluso pero lo vas a dar un nombre porque porque va a haber alguien que te va a ayudar con eso ya sea un poco de tu inconsciente de lo que tú has aprendido de lo que ya sabes pero también una especialista un médico un psicólogo un psiquiatra un terapeuta un tarotista etc aunque alguien te va a ayudar con lo que tú sientes con lo que tú sabes con lo que tú sientes con lo que tú haces también y si te fijas aquí vas a entender este equilibrio es cómo tener ese equilibrio vaya porque me habla mucho que eres una persona bastante funcional porque el 2 de pentáculos te habla mucho de él de hacer las cosas a tu forma pero de tener cierta estabilidad para hacer tus cosas a tu forma y ser una persona funcional de acuerdo a lo que tú haces y lo que veo aquí con el paja de copas es que estás como desarrollando una nueva sensibilidad o una nueva forma de sentir estás también con el 7 de espadas siguiendo avanzando a pesar de ciertos miedos a pesar de ciertas preocupaciones a pesar de ciertas emociones o pensamientos o creencias pero eso te va a ayudar mucho a tener el equilibrio entre obviamente tus miedos y el expresar quién es pero que estás en una etapa donde estás descubriendo quién eres nuevas cosas de ti porque todos los días podemos aprender de nosotros también y lo que dicen es que esta es una etapa como de renacimiento donde muchas máscaras están cayendo y empiezas a verte el espejo con realmente quién eres piense quién eres obviamente también usted sirve la ayuda de un terapeuta de una persona que ha estudiado una persona un psicólogo un psiquiatra una persona que a lo mejor puede saber un poquito más de lo que tú necesitas de tus necesidades especiales de tus si necesitas algún tipo de medicamento si es necesario como que trabajes algo particular pero sí que te voy trabajando mucho en terapia mucho en el autoconocimiento sobre todo las sumas hasta noticia de la luna que son dos cartas que conecta bastante bien porque uno a potencia el otro y viceversa y lo que veo que es que una información que viene tu inconsciente se va a ser consciente para ayudarte a saber quién eres saber quién es tu energía no con miedos no con emociones es simplemente quién eres tú y empezar a trabajar desde ahí es como una liberación también lo que viene con una liberación donde están quitando patrones donde se están quitando a ciertas energías estás viendo con claridad si te fijas aquí el gatito y está viendo aquí la pantera es decir en realidad este gatito siempre se ha visto como gatito para que es una pantera y no lo sabía una persona fuerte una persona de carácter fuerte una persona de que tiene muchas habilidades que puede tener como esa serenidad de esa paciencia de que la pantera llega a tener cuando está cazando una persona muy paciente pero también es un poder muy fuerte una una en una esencia muy salvaje un instinto muy fuerte muy poderoso y sobre todo una fuerza muy 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 potente pero que a lo mejor no eras consciente de ello lo que me habla mucho es de encontrar tu equilibrio y encontrar sobre todo reconocer en ti quién eres verdaderamente o empezar a conectar con un poquito mejor con tu esencia con quién eres y sobre todo encontrar tu equilibrio para darte a conocer para no tener miedo a ser tú mismo hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego